¿Qué tal amigos? Bienvenidos de regreso. Somos Cowboys Radio, presentado por Ford. Yo soy Ambar García, acompañada por Luis Fernando Pérez y Carlos Nava. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien Ambar, ¿tú? ¿Cómo te va? Muy, muy bien. Carlos, saludos, ¿cómo te va? Un gustazo saludar a los caballeros post-eclipse solar, iba a decir. Y dama, yo no soy caballero. Dije damas y caballeros. No, dijiste caballeros. Perdón, diré solamente damas, entonces, perdón. Oye, no, tampoco fue fiendas a Luis. No, no, pero ya lo había saludado. Bueno. ¿Vieron el eclipse? Sí. ¿Sí lo presenciaron? Fenomenal. Sí, no, muy padre. Te lo perdiste, Carlos. Sí, me perdí la porción realmente de eclipse aquí en Dallas, me tocó en Arizona. Estaba yo ahí con lo del Final Four. O le digo a Luis que ahora ya pensándolo, capaz que sí se oscurició también allá. Yo venía bajando apenas de mi cuarto. Quizás, quizás. Porque cuando salí en la calle y todos estaban acá. No, la verdad que fue una experiencia increíble, increíble. Me gustaría volverlo a vivir otra vez. Te sientes pequeñito, ¿no? Cuando ves ese tipo de cosas que dices tú, pues bueno, que no controlas absolutamente nada en lo que es la naturaleza. Sí, sí. Me recordó a la película esa, Apocalipto, ¿te acuerdas? Que está el jefe. No la vi, pero. Azteca o maya, no me acuerdo. Es que voy a confesarles que toda esa película que me suena que va a ser así como que de miedo no las veo. No, de miedo. Siempre pensé que. Eres miedoso. No, pero impresionante. Es que he pensado que para qué pago por preocuparme. Primero que todo lo que tiene que existir, todo lo que se tiene que alinear para que suceda, ¿no? El tamaño de la luna, la distancia del sol, por dónde va a pasar y luego que se oscurezca totalmente como si fuera, fuese de noche. Y lo que más me impresionó a mí fue que la más mínima fisura de sol que empezó a salir después de que la luna se comenzó a mover, iluminó básicamente todo, ¿no? Entonces, es ahí donde te dices, dices tú, el astro rey, ¿no? Una cosa tan impresionante. No, la verdad que qué envidia, ¿eh? A mí, bueno, uno de los lugares o de las ciudades a nivel mundial donde mejor se notó el eclipse, porque no sé si llamarle se vio, fue Dallas precisamente, ¿no? Estaba yo viendo en unos noticieros que era una franca que corría como vertical hacia el norte. Aquí en Dallas. Digo, ya hablando en serio, a lo mejor sí me perdí cuando se quedó, pero allá decían que no era tanto, porque aparte estuvo medio nublado y que también dicen que era consecuencia del eclipse. Y hay quienes dicen que puras cosas raras están pasando, ¿no? Digo, así ya estamos en esas. Por ejemplo, en Connecticut, mis compañeros de trabajo, les han tocado dos temblores esta semana, nevada y eclipse. Y eclipse total, o sea, como... Lo de los temblores sí lo he escuchado, que supuestamente es como parte de lo que crea el efecto del eclipse, ¿no? Yo no sé muy bien de eso, pero sí he escuchado porque han ocurrido varios temblores en diferentes partes del país. Amba, pero pues programa tu teléfono si quieres que se repita, me dijiste ahorita, ¿no? Que querías que volviera a suceder. Pues dicen que en 28 años, ponle ahí para que no se te olvide. No, no, que fueron como en 140. No, no, pero el próximo es en 28, ¿no? El próximo que se podrá ver en totalidad va a ser como en 2044, me parece, o 45. Según yo, eran 28 años porque le dije a alguien, chile, me lo perdí porque estaba yo allá. No te preocupes, me dijeron, pon tu teléfono y que te recuerde que en 28 años lo puedes ver otra vez en Dallas. Bueno, habrá que ver, habrá que ver. Pero bueno, segmento muy interesante en la eclipse, pero sí, fue algo histórico y muy, muy memorable. Y se vivió mucho aquí, aquí en el edificio, estuvimos todos los que estábamos aquí el lunes, salimos todos ahí al campo de práctica de los cowboys, estaban todos los empleados, incluso habían tours que se vendieron para que los fans pudieran, como los fans hacen los tours, estuvieron allá afuera también, Jerry Jones estuvo allá afuera. O los que casualmente coincidió que era la hora del eclipse, o te decían, compre su tour de eclipse. Se hizo la promoción de que parte del eclipse podían venir como parte del tour a entrar allí al campo. Hubo bodas, podías comprar tú una ronda de golf para estar en el campo cuando exactamente se llevó a cabo el eclipse, o sea, muchas actividades que se programaron en... Con Eric Coquedovey, campeón del báquetbol colegial. Oye, dos eclipses en los últimos 30 años para... y los cowboys, pues cero, cero. Bueno, al revés, ¿no? Pero yo no entiendo la maña que tiene Luis de todo, todo, todo. Dos eclipses, dos, ¿eh? Ser negativo con absolutamente todo. O sea, es más factible ver dos eclipses que ver un campeonato. Oye, pero como yo soy un tipo muy optimista y ustedes lo saben, este eclipse es para un renacer de buena vibra, y este eclipse es el que va a traer la buena vibra para que los Dallas Cowboys empiecen a ganar lo que todo el mundo quiere que ganen y que yo no lo menciono porque dicen que es de mala suerte mencionarlo. Entonces, que ganen todo. Super Bowl, dijo Carlos ya, ¿eh? Digo yo. Ya dijo Carlos. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad, Luis? Estamos aquí teniendo buena conversación. Porque siempre que mandaba mensajes de esos en la mañana, ¿no? Es que en los grupos de WhatsApp y esas cosas mandan fotitos de que todo es pretexto para algo. Entonces decía, no, que con este eclipse se renazca la esperanza y la ilusión y todo. Bueno, pues aquí ya renació. Ay, casi. Cuidado. Ya andaba. Ya tenía que traer el tropeador. Un poco renazco, pero con clip. Sí. Pero nada, bueno, empecemos a hablar sobre los Cowboys. Pues en este programa voy a estar pendiente a todos los comentarios e interacciones a través de live en Facebook en la cuenta de Somos Cowboys para tratar de interactuar con los que nos están escuchando en vivo y tratar de responder algunas preguntas o dudas o lo que tengan que quieran compartir con nosotros. Ahora mismo, en estos momentos, Luis está viendo la revista que acaba de salir. ¿Dónde puede comprar la gente esta revista, eh? La pueden encontrar online en estos momentos. De modo virtual. Ok, pero en algún lugar físico. Pero el físico, físico, todavía no está disponible. Bueno, aquí veo que tiene un costo, ¿no? La revista de Star, que la voy a mostrar aquí. Sí. Pero Ámbar, me gustaría, le ha estado ojeando y me gustaría decir que es un elemento muy bueno, eh, de información. Aquí Kurt Daniels ha hecho un excelente trabajo. Por décadas. Recopilando toda la información. Este en específico que estoy viendo aquí. Bueno, todo el equipo está Kyle Yeoman, eh, Nick Harris, Nick Eman, no sé si Patrick Walker también aportó o no, pero es de todo el equipo de Dallas Cowboys. El servidor a veces también escribe ahí. No, mentira. Sí, de verdad. ¿Y cuándo? Por supuesto, la última vez fue en el mes de la herencia hispana, para ser exacto. ¿Y cuándo? Muéstrame la prueba. Mi foto sale de vez en cuando, ahí es lo único que yo puedo decir. De vez en cuando, comunal. Es mi única contribución. No, yo sí. Pero quisiera, quisiera reconocer, eh, que es un muy buen elemento de información. Si tienen oportunidad de hacerse de esta revista antes de que comience el draft a final de mes, háganse de ella. O sea, ya está impresa, pero no ha salido a la venta. Porque yo aquí estoy viendo dos ejemplares. Sí, sí. Pues sí. Uno se va conmigo, eh. O sea, ya está impresa y no ha salido a la venta. No, no robo. No puedo, no me lo puedo llevar. Pero la gran ventaja de la gente que vive en México, pues seguramente la puede comprar de manera digital, ¿no? Esto es un estudio para cada quien que necesita referencia. Ándale, te doy 12. Te sirve. Te doy 12 dólares, ¿qué te parece? ¿Cuánto cuesta? 9.95, le estoy dando 12. Se va a ganar 2 dólares. Échale 18, dile. No, no. Pero sí, te da, te desmenuza básicamente todo, de posición por posición. Toda la información, exacto, todas las posiciones individuales y están categorizadas con el ranking de cada jugador disponible en el draft y los rankings de todo eso. Mucha, mucha información y no nada específicamente, o sea, no solo específico para los cabos, sino el draft completo. Claro. Y todos los prospectos disponibles y la calificación de todo. Oye, pero mi pregunta era esta. La gente que nos está escuchando y viendo al sur de la frontera también la puede comprar de manera digital allá. Es la gran ventaja, ¿no? Sí. O sea, sí se puede descargar también en territorio mexicano, ¿no? O bueno, en cualquier parte del planeta Tierra post-eclipse. Exacto, exacto. Pero sí, mucha información interesante que da a conocer un poco más a profundidad los prospectos de este draft y algo de lo que vamos a estar hablando. Así que estudia, aprovecha esta hora que tú tienes aquí en el estudio sin que te la robe y estudia porque ya quiero... Pero fíjate cómo Luis se ha vuelto gente decente y noble. Porque no debió de haber avisado... Se ha vuelto. Se ha vuelto con el tiempo. Se ha vuelto, ¿qué quieres decir? Porque no debiste de haber avisado que tenías ganas de... O sea, nomás le salieron... Le salieron loco y te la llevo y ya. Le salieron patitas y ya... Nadie se hubiera dado cuenta. Porque ahora si se desaparece una en los próximos tres meses, Ámbar va a voltear a verte. Claro, queda prueba. Queda prueba. Bueno, vamos a tomar nuestra primera pausa bien temprano. Vamos a empezar desde tempranito. Pero cuando regresemos, vamos a empezar a evaluar un poco las opciones de draft para el equipo de los Cowboys en este... ¿Ya? ¿Qué son? ¿Dos semanas? Dos semanas. Dos semanas quedan. Mañana son dos semanas. Ya, ya casi. Así que después de esta pausa, regresamos. Es hora de prepararte y salir a disfrutar en un vehículo Ford. ¿Qué le pasa para mí? Y todo empieza en tu concesionario Ford durante el evento Descubre el Verano. Elige entre una gran selección de camionetas y SUVs equipadas con la tecnología y la comodidad que necesitas para descubrir tu mejor verano. Con un gran inventario, este es el mejor momento para intercambiar tu vehículo usado y descubrir el verano con un nuevo vehículo Ford. Descubre el verano en tu concesionario Ford. Un verdadero fan de los Dallas Cowboys. Está ahí para el viaje y el destino. Esta es la temporada para hacer que tu viaje cuente. Volando desde el aeropuerto internacional de McAllen, el aeropuerto del sur de Texas de los Dallas Cowboys. Bien sea que vueles para ir a las galardonadas celebraciones y festividades de otoño de McAllen. O seas un aficionado del sur de Texas que vuela para animar a los Cowboys. Haz que tu viaje sea tan satisfactorio como tu destino. En el aeropuerto del sur de Texas de los Dallas Cowboys. Aeropuerto internacional de McAllen. Above, beyond, en McAllenAirport.com. ¡Fanáticos Cowboys! Blockchain.com es de las maneras más confiables para comprar, vender e intercambiar cripto. Ya sea estés fuera o te quedas en casa, Blockchain.com está al alcance de tu mano. Ten el poder de cripto en tu bolsillo. Así, sin importar donde estés, podrás operar y construir un portafolio cripto a tu medida. Para los profesionales cripto, novatos y todos aquellos en medio, Blockchain.com facilita el ser dueño de un pedazo del futuro. Blockchain.com, confiado por millones. Confiado por el equipo de América. ¡Aficionados Cowboys! Llegó la hora para el día del juego. Wrangler, el jean oficial de los Dallas Cowboys, ofrece un 20% de descuento en todos los jeans durante Wrangler Wednesdays esta temporada. Vaya a su tienda Cavenders más cercana y equípese para la temporada Cowboys. Obtenga un 20% de descuento cada miércoles del 6 de septiembre al 3 de enero. Oferta válida en todas las tiendas en Oklahoma y Texas, exceptuando el área de Houston. Wrangler, el jean oficial de los Dallas Cowboys. Adquiérelos en Cavenders. ¡Viva Cowboys! Bienvenidos de regreso al segundo segmento presentado por Liberty Tax. Hagan sus taxes. Yo todavía no, pero Liberty Tax, orgulloso patrocinador de los Dallas Cowboys. No se metan en problemas con el IRS y Uncle Sam, el tío Sam. Lolita. Y si no vayan pidiéndole a Liberty Tax Extensión. Sí, Carlos es experto en extenciones. ¿Por qué le dicen Lolita en México, Carlos? No me acuerdo, pero creo que era por un comercial de televisión. Lolita. De que salió una muchacha, bueno, una señora que se llamaba Lolita, cobrando ahí medio de mala manera porque alguien no había cumplido. Entonces decía, no te metas con Lolita. Registro Federal de Causantes. Pero la verdad no me acuerdo bien, ¿eh? Bueno, aquí Rayado Berlanga dice, ¿cómo van las contrataciones de jugadores? Te acaban de alburear, Ámbar. ¿Eh? Te acaban de alburear. ¿Qué es eso? Es una mala palabra. Palabra con doble sentido, pero bueno. Ahorita déjame. Bueno. Deja corroborarlo. Ahí dice su apellido. O sea, si es el apellido de alguien, ¿qué tengo yo que ver con eso? No, no. Ahí es el apellido y el nombre del usuario. Tengo un compañero que a la tele seguido le aplican esa, la de que le manda el mensaje y te en. Bueno, eso es el perfil de esa persona. Pero bueno, ¿qué pregunta el rayado? Ese es el perfil de la persona. No, no. Se me hace que... Y tiene cara en la foto de hombre serio, no sé. Es de Monterrey, Nuevo León. Bueno, ¿cómo van las contrataciones de jugadores de vaqueros? O no hay nada. Ese parece familia tuya, Luis, con las... ¿Con las qué? Con el sarcasmo un poco. Bueno, no fue sarcástico, pero... No, no hay nada. No hay absolutamente nada. Se está preguntando cuáles son las contrataciones... Novedades, novedades. Dile que Kendrick, el linebacker que vino de los Chargers. Usted no dijo cuándo. Nomás preguntó cuáles eran las contrataciones. El centro largo lo refirmaron. Mira, sí, saludos desde Monterrey. Ese es su nombre, ustedes no sean... Daniel Berlanga. Daniel Berlanga. No, no hay ningún tipo de novedad. Ahora mismo los Hawies están esperando a que llegue el draft. Ya desde el punto de que empieza el mes de abril, por lo regular y lo que yo he visto en el transcurso de los años, ya ahí no están realmente enfocándose en lo que queda de agentes libres, veteranos, sino que el enfoque va totalmente al draft. Y eso es lo primordial en estos momentos, es realizar todas las evaluaciones necesarias previo al draft para saber exactamente quiénes son los jugadores o a los que ellos estén interesados en estos momentos. Ahora, déjame ver dónde están. Andrés Edwards pregunta, ¿se va o no se va Dak? No se va. Dak va a ser el quarterback de los Dallas Cowboys en el 2024. Pues bueno, tiene que... Bueno, eso es un... Yo digo, para mí la situación es a largo plazo, ¿no? Que perdieron la oportunidad de nueva cuenta los vaqueros, no lo firmaron, se llega el periodo donde se abre el año de la liga y no lo hacen. Y por tercera ocasión, porque recordemos, se tardaron en pagarle su primer contrato, se tardaron en pagarle el segundo. Y pues ahorita Dak tiene la sartén por el mango, él tiene todo básicamente, pienso yo, en mi opinión, el control sobre esta negociación. Porque el otro día estaba viendo el inicio de carrera de Dak Prescott y el dinero que se le pagó en esos momentos. Y calculé en promedio, básicamente, los vaqueros de Dallas ganaron como 18 partidos y Dak Prescott les costó menos de 3 millones de dólares. Porque además fue una cuarta ronda de draft. Entonces, hasta cierto punto, pues no sabías lo que tenías en esa cuarta ronda, pero los vaqueros arriesgaron y les resultó la inversión, en mi opinión, ¿no? Pienso yo, cuando les cuesta eso y ganaste 18 partidos en tus primeras campañas, Carlos, imagínate, en comparación, el costo de victoria por partido con el resto de la liga, pues incomparable, ¿no? Le salió barato a los vaqueros de Dallas tener a Dak Prescott al principio de la carrera, ¿no? Que en esta organización, como hace tiempo que no se gana un campeonato, la gente evalúa el éxito o fracaso en cuanto a campeonatos y Super Bowl se refiere. O la post temporada. Pero si a casi cualquier equipo de la liga le dices que un coreba que gana promedio 40 millones de dólares al año ha ganado 36 partidos los últimos tres años, o sea, es decir, 12 desde que firmó este contrato por temporada, también te dirían que ya quisieran, reitero, más del 60% de equipos de la liga, ¿no? Nada más que, obviamente, un equipo con la tradición de los Cowboys, con la afición que tiene, la visibilidad que tiene, pues no se conforman con eso, ¿no? Pero si es pura matemática, creo que les ha salido los tres años más que barato un coreba de a 40 por 12 victorias en temporada. Ahora, lo que está pasando en esta liga, que los corebacks en general, todos, la posición vale tan cara, que por eso lo que tú acabas de mencionar se ha vuelto tan importante. Que el equipo alcance a ganar un campeonato cuando están todavía en sus contratos de novato o en su segundo contrato de un coreback cuando el segundo contrato es intermedio. Por ejemplo, Kirk Cousins alguna vez, antes de llegar a Minnesota con Washington, tuvo contrato intermedio. Después le tuvieron que etiquetar franquicia y también por todo el dinero que ha ganado no ha ganado un campeonato. Pero, por ejemplo, dicen que si le pagas al coreback lo que cuesta ahorita la posición y no nos metamos que si los vale, no los vale. Para eso, pues, un médico cirujano debería cobrar más que cualquiera de qué valen la vida. Pero el costo de la posición, tienes que aprovechar la ventana de su primer contacto para poderle comprar gente alrededor. O, esa es mi opinión, ya deberían de actualizarlo del tope salarial. Si todos los equipos están batallando con lo mismo y tú le preguntas a cualquier dueño al de este lugar, al de enfrente, al de... Oye, ¿cuál es el...? No, es que el tope me tiene ahorcado. Bueno, ¿por qué no agarran y le suben al tope entre todos? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos, porque hemos establecido aquí, lo hemos mencionado muchas veces, precio de mercado. O sea, no se trata de resultados, no se trata de lo que hayas hecho antes, se trata del precio de mercado. Lo que cuesta en estos momentos tener un mariscal de campo titular, top 15, top 10, en la NFL, independientemente de lo que hayas ganado o no hayas ganado en la postemporada. Es más, me atrevo a decir que históricamente, y no sé si están de acuerdo conmigo, cuando se han firmado los contratos o cuando los mariscales de campo titulares firman sus contratos, sus renovaciones, usualmente es ignorado los resultados de postemporada o ni siquiera son tomados en consideración. Porque si así fuese, Carlos y Ámbar, muchos contratos de mariscal de campo no se hubieran dado. De mariscales de campo, Salón de la Fama, de mariscales de campo, punteros que han ganado campeonatos. Por ejemplo, ¿saben ustedes cuál es el récord de Peyton Manning en la postemporada? 14 y 13, 14 y 13. O sea, olvídate del 14, el tipo perdió 13 partidos en postemporada, 13. Ganas la mitad de esos, Carlos, la mitad, olvídate de todos. Ganas la mitad y ¿qué representa? Por lo menos otros dos campeonatos o la oportunidad de otros dos Super Bowls como siendo Peyton Manning jugador. Entonces, cuando analizamos esto, tenemos que ver el campo de trabajo dentro de la postemporada regular. Y te tienes que olvidar, no ha ganado nada, no ha ganado postemporada, no ha ganado campeonatos. Eso es, para mí, obsoleto. Dak Persker ha demostrado que es un ganador en esta liga. Tiene más partidos ganados que perdidos en su bitácora de juegos. Ha demostrado que tiene temporadas ganadoras y es un top 10. Si no es aquí, alguien más, Carlos y Ámbar, le va a pagar el dinero que se establece dentro del mercado para un precio. Es un hecho que alguien le va a pagar en la liga. Si los Cowboys no quisieran tenerlos después del 2024, alguien va a sacar más de lo que él estuviera pidiendo a los Cowboys. El tema es que en este momento, y porque como hay cualquier cantidad de rumores, chismes, leyendas ya de lo de Dak y los Cowboys, la única situación por la que los Cowboys no le han puesto la firma todavía, según yo, es por el tema del tope salarial, no porque no lo quieran. O sea, que están viendo cómo hacen, porque te digo, ese es el problema en esta industria del fútbol americano. La posición de Coreback cuesta tan cara que después firmas Coreback y no tienes receptores, no tienes línea, no tienes defensa, etcétera, etcétera, etcétera. De lo que tú mencionabas, de los Coreback que cobran, creo que son los cinco mayores salarios en la liga, o más de 150, su contrato fue de más de 150 millones de dólares, solamente hay dos Coreback que han ganado el Super Bowl, dos nada más, y son 12 jugadores los que han firmado. Pongámonos a ver los últimos mariscales de campo que han firmado contratos grandes, de Sean Watson no ha tenido éxito en la postemporada, el mismo Herbert, el mismo Lamar Jackson. Sus equipos no han tenido éxito, pero ¿sabes quiénes son los dos? Pat Mahomes, que lo gana cada año. Un año sí, un año no, y el muchacho de aquí de Highland Park, Matthew Stafford. Son los únicos dos, y a Matthew cómo le hicieron para que ganara Super Bowl, para empezar lo cambiaron de equipo. Y en segundo lugar, le hicieron como en el béisbol de las grandes ligas, vamos cambiando por este, tráeme el otro. Todavía en agosto le llevaron a Bob Miller y a Odell Beckham Jr., etcétera. Además, él era el mejor casacabezas de mariscales de campo en su momento, ¿no? Pero con la situación de Dak y Luis, lo hablábamos tú y yo hace un par de programas, no me acuerdo cuándo exactamente, pero lo hablábamos de que lo que yo tengo entendido y lo que me han dicho, básicamente, está en una posición donde tienen que llegar al número adecuado con Dak, y que él ceda a querer recibir X cantidad de dinero porque los Cowboys simplemente tienen que tener la posibilidad de pagarles a otros jugadores y no solamente a él. Exacto, y lo que suele suceder es que cada, no cada año, obviamente, cada X cantidad de años tú terminas reclutando a un mariscal de campo, oye, y cada vez que eso sucede, cuesta menos, sale menos costoso que pagarle, digamos, tres contratos a un mariscal de campo dentro de la NFL, que es donde cada vez sigue aumentando y aumentando y aumentando. Entonces, creo que la intención de ambos está en permanecer aquí, dejar a Dak como mariscal de campo titular y todo eso. Eso es lo que quería comentar, o sea, estamos de acuerdo que ambos, tanto Dak se quiere quedar aquí como que los vaqueros quieren que se quede aquí Dak, pero aquí es donde yo les pregunto a ustedes, yo, o en mi opinión, yo no veo a un Dak Prescott dando su brazo a torcer, o sea, yo no veo a Dak ayudándole a los Cowboys, así como otros mariscales de campo en otros equipos de la liga, han llevado a cabo sacrificios personales para que les puedan armar el equipo a su alrededor, o sea, básicamente que les paguen menos dinero. Yo ahí no veo a Dak llevando a cabo eso, yo no veo a su agente cediendo, precisamente por lo que comentaba antes, trataste, ¿no?, de clavarle la uña al primer contrato, te tardaste el segundo también, o sea, los vaqueros llevaron hasta el límite de las negociaciones con Dak Prescott, y ahora que él tiene la sartén por el mango, donde no puedes canjearlo, donde no puedes poner la etiqueta de jugador franquicia, él tiene básicamente todo el control, ¿por qué? Porque le van a pagar todo su dinero, Carlos y Ámbar va a contar cuánto dinero va a contar, si se va, Dak, en el 2026, no, pero en 2026, ¿cuánto dinero muerto tiene todavía en la nómina?, como 20, 25 millones de dólares, que los vaqueros, por todos los aplazamientos que llevaron a cabo, a Dak le pagan 59, se va con otro equipo, y los vaqueros todavía le deben dinero. No, pero eso es lo que decía Ámbar, porque incluso los que entre comillas sacrificaron dinero, más bien lo acomodaron de otra manera, ¿no?, es decir, hace poco leía yo lo de Tom Brady, que no, es que Tom Brady redujo para que le firmaran, no lo redujo, lo aplazó, pero al final le pagaron su dinero, y es lo que decía Ámbar, no tienen que encontrar la manera para que raspe menos el tope salarial y puedan firmar a toda la demás banda, es decir, para que él pueda jugar, necesita receptor, necesita tener aquí a CD, necesita tener un tacle izquierdo, un tacle derecho. Y eso lo sabe perfectamente, y también es otra cosa, Dak tiene un agente buenísimo, el agente que representa a Dak, súper, súper bueno en la manera que él ha manejado todos los contratos de Dak, y las cláusulas y todo eso, cómo lo ha hecho, y creo que es una situación en la que, si él de verdad, si Dak quiere permanecer aquí con los Cowboys, va a tener que reducir un poco el costo para así pagarle a los demás, pero a la misma vez, tú como representante y como agente de talento, tú vas a tratar de conseguir la mayor cantidad de dinero posible, porque tú te sacas, tú te ganas un porcentaje de eso, y va a estar al mercado en donde otros equipos de pronto sí le puedan pagar una cantidad bastante grande a Dak Prescott, pero hay que recordar que los Cowboys pueden durante el transcurso de todo este año llegar a un contrato con Dak, o sea, no tenemos que asumir automáticamente que porque no hayan llegado a un contrato hasta el momento, no vaya a suceder antes de que inicie la agencia libre del año que viene. Sí, pasó con Tony Romo, su primer gran contrato llegó después del tercer partido de temporada regular cuando ya era el coreback titular, yo me acuerdo perfecto que íbamos llegando a un juego, no más que no me acuerdo contra quién, allá al Texas Stadium, en aquel entonces, cuando avisaron que iba a haber conferencias de prensa porque le acababan de dar su billete a Tony Romo, el contrato creo que fue por más de 100 millones de dólares en ese tiempo, el gran, gran contra el primero que firmó Tony. Oye, ¿cuántos años eran, Carlos? ¿Eh? ¿No te acuerdas cuántos años eran? No, ya no me acuerdo. 100 millones, ahora 100 millones, ¿para cuántos te alcanza? ¿Un año, un año y medio, dos, conforme van las cosas para coreback? Sí, y volvemos al principio, lo que pasa es que se ha encarecido la posición, es cuando me dicen, no, es que aquí no se trata de que los valgan, yo estoy seguro que el carro que manejo no vale lo que me cobran de mensualidad, pero hay que pagarlo porque eso cuesta, o sea, eso cuesta, así es la posición de coreback, este es un empleo, y lo de la gente además, pues se supone que un agente, hasta por ética, trata de conseguirle el mayor beneficio a su cliente, porque él es cliente del, ¿cómo se llama?, del agente, y el agente se va creando una fama para después, pero con Dak, seguramente ese agente lo firmó, porque recuerden que Dak era prospecto de primera ronda, o sea, la gran noticia el día del draft del 2016, era que Dak Prescott había resbalado tres rondas, y nadie lo había reclutado. Porque los vaqueros inclusive estaban viendo a Paxton Lynch, si no te acuerdas que Paxton Lynch, que todavía la temporada pasada jugó con la USFL. Sí, Paxton Lynch. Bueno, antes de ir a la segunda pausa, estoy leyendo aquí varios de los comentarios, y mucha gente, básicamente, tiene, dicen que no vas a ganar nada con Dak, que lo dejen ir, que ya es hora de... Bueno, nada se refiere a campeonatos. Sí, obviamente, pero pues recordando que obviamente es difícil, nadie, uno, nadie puede predecir el futuro. No, Víctor con su... Con su bola, con bola mágica, ¿cómo es que lo dice? Con la bola mágica. Pero, sí. Con su bola de cristal. La bolita de cristal, sí, la bola de cristal. Dos, es muy, muy difícil en esta liga encontrar un buen mariscal, uno, no bueno, un mariscal de campo tipo Patrick Mahomes, tipo Aaron Rodgers, tipo, ay, Dios mío, se me fue. Es que si no fuera difícil, esos tipos no serían los Pat Mahomes, sino los Hall of Famers, ¿no? O sea, serían los estándar en la liga, y los corebacs no cobrarían tan caro, donde todos hicieran eso que hace, que hace él, como dicen de los corredores, que ahora no cobran tan caro, porque todos pueden hacer lo mismo, más o menos, ¿no? Ese es el tema, pero fíjate que a mí por lo pronto, y nada con Dak, que al contrario, se me hace que es una gran persona, se me hace que es un buen coreback, muy buen coreback, de hecho, de la NFL, pero por momentos sí me gustaría ver, que con el equipo que tiene alrededor Dak, o el que tuvo la temporada pasada, por ejemplo, que hubiera podido hacer Trey Lance, Trey Lance, el tipo que fue el tercer coreback, que no activaron una sola vez, lo digo para la gente que cree que es bien fácil ser coreback en esta liga, le costó a los 49ers, un montón de personal de draft, les costó un montón de dinero, lo que escuché que siempre seleccionaba, y fue una tercera selección global de la NFL, pero lo que escuché siempre seleccionaba, y otra cosa, cuando llegó aquí, comentarios de Mike McCarthy, dijo que todavía estaba muy, había que pulirlo, había que pulirlo bastante, no, no, por eso, me gustaría verlo este año, pero con el equipo que tenía el año pasado Dak, es decir, no se va a poder obviamente, porque ya no está Tony Polar, ya no va a estar Michael Gallup, si me explico, o sea, verlo, o sea, llegó el momento, porque también este muchacho, Trey Lance, ya va a estar en su quinto año, pero Carlos, te hago la siguiente pregunta, sobre la situación de Trey Lance, y para robarte, ¿podemos hacerlo después de la pausa? sí, claro que sí, perdón, vamos a la segunda pausa, interrúmpeme, no hay problema, ay, todo dolido, vamos a la segunda pausa, y cuando regresemos, Luis tiene una grandísima pregunta, todo dolido, no se lo pierda, todo dolido, muy dramático el tipo, Cowboys Fútbol y Miller Lite, el dúo que le da sabor a los momentos más memorables de fútbol, como el primer brisket de la temporada, o ese sorbo antes del kickoff, como los rituales de cada domingo por la tarde, como gozar el tailgate antes del partido, o incluso como ese abrazo de reencuentro afuera del estadio, hay momentos que tienen un sabor inolvidable, Cowboys Fútbol, sabe a Miller Time, La temporada de impuestos va y viene, pero su Liberty Tax local sigue siempre abierto y listo para contestar todas sus preguntas de impuestos, si no presentó sus impuestos a tiempo, llámenos de inmediato y le ayudamos a obtener el máximo reembolso garantizado, ¿ya presentó? ¡Qué bueno! Pregúntenos cómo puede deber menos y obtener más en sus impuestos el siguiente año, con nuestros servicios de planeación, y si busca trabajo, visite libertytax.com diagonal school para registrarse al concurso en impuestos, nuestras clases comienzan pronto, Liberty Tax es orgulloso asociado de los Dallas Cowboys, para comenzar la temporada 2023 de la NFL, Hugo Boss hace equipo con la NFL y Mika Parsons, para el lanzamiento de una colección única, presentando hoodies, camisetas, polos, ropa deportiva y más, la vestimenta audaz de la colección Boss y NFL, une el fútbol y la moda reflejando lo que en realidad es ser un boss, o sea, un jefe. Adquiere el tuyo hoy en NFLshop.com diagonal Hugo Boss, Hugo Boss.com y en las tiendas Boss, hashtag be your own boss. Cuando los antojos te llaman, Wingstop te lo lleva, porque no hay nada mejor que nuestras alitas con hasta 11 sabores para hacerte agua a la boca y llenarte el alma. Pídelas sin hueso, pídelas clásicas, con Lemon Pepper Spicy Korean Q. Las vidas como las vidas, siempre te quedarás satisfecho. Ve a Wingstop.com ahora y te lo llevaremos justo hasta tu puerta. Wingstop, donde el sabor encuentra sus alas. Bienvenidos de regreso a este tercer y último segmento. Es presentado por Miller Lite, la cerveza oficial de tus Dallas Cowboys y quiero aprovechar nuevamente para promover las audiciones de las Dallas Cowboys Cheerleaders, que las audiciones empiezan, bueno, pueden enviar su solicitud online desde el primero de mayo hasta el 12 de mayo. Estamos invitando a todas las bailarinas que estén en México, mexicanas, que participen, envíen sus, que apliquen, pues envíen su solicitud para participar en esto. Primera vez que los Cowboys le están abriendo las puertas a que personas de México, de modo internacional, puedan audicionar y ser parte de este proceso. Me encantaría que el equipo pueda tener alguien que represente realmente pues la cultura latina. Más allá, pues obviamente yo no soy mexicana, pero sí es bueno tener a alguien que sea mexicano, latino, nacido allá, que pueda representar. Y también, al mismo tiempo, los invito porque tenemos, bueno, tenemos las DCC. Van a tener también audiciones en McAllen, que es bien cerca. ¿Qué pasa cada año de que van a otras ciudades a hacer audiciones o no? Lo han hecho, lo han hecho anteriormente, pero nunca ha sido como un evento súper grande ni nada, pero esta es la primera vez que realmente queremos invitar a personas. Porque si van a ir a McAllen, les queda la frontera con Reynosa, Tamaulipas. Está súper cerca. Está súper cerca. Entonces, las audiciones están también, van a suceder en McAllen. Estaba viendo, no tengo aquí la fecha, aquí está. En McAllen, son el sábado, el 14 de abril. Así que, sí, ya este fin de semana. Este fin de semana. Pueden ir, eso sería ir en persona, todavía pueden hacer las audiciones online, enviar la solicitud, pero para más información, pueden visitar DallasCowboysCheerLeaders.com y ahí les sale toda la información exacta y adecuada. Tengo 20 años corriendo a los cabos y nunca he visto una porrista nacida en México. Hemos visto muchas latinas, pero, Pero nacidas aquí. Nacidas acá, pero hubo un tiempo, cuando estaban en Valley Ranch, que había una muchacha de Monterrey que salió en el último corte, desafortunadamente, pero ya no me acuerdo si salió en el último corte por motivo de los cabos o de ella, pero en aquel tiempo yo trabajaba en el periódico y le hicimos una historia, porque me dijeron, hay una muchacha que es de Monterrey. ¿Ya hablaba español? Sí, sí, hablaba perfecto y era nacer en Monterrey, vino a eso. O sea, venía cuando tenía que venir, supongo que se quedó aquí un tiempo, ya no me acuerdo. Eso es lo que me gustaría, que hable español para poder hacer contenido y entrevistas. Bueno, la última que habló español bien, que yo me acuerdo, fue Paige, ¿no? Sí, pero ella no era latina, ella aprendió español. Era de Chicago. Sí, ella, sí. No, creo que... Pero bueno. La vi el otro día en uno de esos que llaman a las exporristas, ¿te acuerdas? Pues ya, increíble, pero ya estaba ahí Paige, le dije, pasaron los años, ¿no? Y yo sigo igual, le dije. Oye, tú eres terrible, terrible. Terrible. La señora Heath. Sí, sí, se casó con Jeff Heath. Tiene dos hijos ahora, y Jeff Heath, por cierto, me dijo, es coach en preparatoria, acaban de irse a vivir al norte. Ya no me acuerdo exactamente qué ciudad me dijo, porque iba a ser head coach en una preparatoria. Qué bueno por él, buen tipo. Sí, sí, sí. Muy buena persona y una familia muy bonita. Ok, bueno, nada. Audicionen, envíenle a gente que conozcan, que sean bailarinas, invítenlas también a participar en esta nueva experiencia, oportunidades. Luis. ¿Qué pasó? Te doy la palabra. ¿Cuál era tu gran pregunta? Ya puedo. ¿Está bien si hago una pregunta, Ámbar? O digo, no te molesta. ¿Todo bien? Óyeme. Oh my God. La gente de verdad va a pensar que yo soy una Hitler. No, no es cierto. Perdón, José Ray. Olvídate. Carlos, voy a tomar una frase que se me quedó grabada y que te la copio a cada rato. Si no hubiese sido por ese billete de lotería que se encontraron tirados en el piso, los 49ers, que se llama Brock Purdy, porque estamos hablando de Trey Lance, ¿qué hubiese sido de Shanahan ni compañía con esa situación? Probablemente si no estuvieran fuera. Porque dices todo lo que sacrificaron para tenerlo. No, no, claro. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Que el tipo todavía no lanza pues un solo pase. Pero que se lesionó. En el momento donde le hubiera tocado a él hacer esa transición y convertirse en titular, se lesiona. Y eso ha sido lo que tengo entendido. Pero tú mismo mencionaste... En la temporada que él arrancó como titular, antes de lastimarse que fueron seis juegos, sus intercepciones y sus pases de touchdown eran intercepciones acá y por el touchdown y ganó uno esa temporada y había perdido creo que los siguientes dos o tres. Es decir, los 49ers estaban esperando el pretexto para volver a poner a Jimmy Garópolo. Y estoy de acuerdo contigo de las lesiones, pero ahorita también tú mencionaste que el McCarthy mencionó que le hacía falta desarrollo. es ahí donde va mi punto, todo lo que sacrificaron. Entonces, ¿en dónde estarían Shanahan, su staff, todo lo que sucede, Carlos, todo lo que se da a raíz de que tienen la suerte de que llegue el pick 280 y qué? Brock Purdy, el billete de lotería que se contaba un tirón en el piso, ganador que tú dices, Carlos, ¿dónde estarían ellos para tratar de dar un poco de perspectiva y determinar el futuro de Trey Lance con los vaqueros de Dallas? Yo creo que estarían en un escrutinio total. No me atrevería a decir que ya no estarían ahí, te voy a decir por qué. Y es de lo que también se habla de Brock Purdy. Esos tipos tienen un equipazo defensivo y un equipazo alrededor del coreback que probablemente por ahí les hubiera... Lo que sí les puedo decir es que Trey Lance no sería el coreback titular de los 49ers. Probablemente, porque esa fue la revancha de Jimmy Garopolo, cuando me dijo, ¿qué creen? Bueno, pues siempre sí, renovo mi contrato, pero ¿qué creen? ¿Cobro más? ¿Te acuerdas? El último año que tuvo que jugar cuando todavía no sabían y que se volvió a lastimar. A principio de año lo tenían en un campo anexo trabajando. Ni siquiera con el equipo estaba Garopolo. Y yo creo que entre las lesiones, como bien dice Ámbar, entre que cuando tuvo oportunidad, porque es una tercera selección global y tu chamba también tiene que ver con eso, entonces le vas a dar todas las oportunidades habidas por haber si eres el head coach o el gerente general, probablemente ya hubieran traído a otro coreback. Y entonces estarían en el escrutinio total porque lo que le salva a la directiva y al head coach de los 49ers es que cada año llegan al Super Bowl o cada año están competitivos. Es decir, el único partido que pierden en postemporada es el juego de campeonato o el Super Bowl. Entonces eso les da yo creo que buen colchón, pero sí estoy convencido de que si McCarthy cuando llegó aquí dijo que no venía todavía preparado, pues seguramente ellos también se dieron cuenta ya y si no ha aparecido Brock Pordy, yo hubiera ido a la agencia libre y a lo mejor lo que gastaron en Chase Young o en alguno de esos se lo hubieran tenido que gastar en un coreback porque precisamente su coreback le sale gratis. Vamos ya, y con esto termino lo de Brock Pordy. ¿Saben cuánto le dio la liga por bonos de desempeño a Brock Pordy? Los que da la NFL cuando eres jugador de draft o de salario mínimo, de cierto límite y que te dan lana de acuerdo a tu cantidad de partidos y jugadas que hay. le tocó 750 mil dólares para un coreback que llegó al Super Bowl. Bueno, hay jugadores aquí como Aderón Blanc que le tocó más que a Brock Pordy. O sea, es nada para la NFL lo que le tocó. Quiere decir que el coreback cobra salario mínimo porque fue una séptima ronda. El año pasado hacían la comparación que el muchacho que está aquí en la portada de la Universidad del Sur de California ganaba 10 veces más que Brock Pordy en patrocinios. Por el NIL. Pero ahí lo que dices de Pordy de sus primeros años volvemos a lo de Dak Prescott. En sus primeros años también las 18 primeras victorias con Dak Prescott a las riendas les costaron a los vaqueros muy poquito dinero. Pero ¿y cuánto ganó en patrocinios también? Yo sé que eso no se tome... Eso es punto y aparte y no hay control de eso, pero también... No te puedes mirar ni tan punto y aparte. Ambar, creo que tienes razón. Te voy a decir por qué. Pero lo que digo no es algo necesariamente que tú puedas garantizar. Eso totalmente... Y es una decisión personal. O sea, es una decisión del jugador si tú le aceptas el negocio. Pero a la hora de negociar con los Cowboys como hace rato comentaba, ¿no? A lo mejor va a tener que ceder un poco pero entonces la gente tiene que volver a decirle brother, pero echa cuentas de cuánto te dejan los colchones que anuncias todos los días, ¿no? El sleep number. Bueno, te digo, entonces ya no vas a tener televisión nacional todos los días y entonces a lo mejor el de los colchones te cambia por catres, ¿no? Y entonces, este... Ahí veremos. Bueno, antes de terminar el programa quería saludar... Déjame ver, aquí tenemos a Roberto Palazuelos García. Mira. Dice, Ampar y Luis, hagamos las paces. Hace unas semanas estaba muy enojado con los Cowboys. Mira. Este... mandó varios mensajes diciendo eso, que hagamos las paces. En poca palabra, Luis, pídeme perdón, no sé por qué, pero pídeme perdón. ¿Ah, yo? Hagamos todos las paces. Yo creo que hagamos las paces Luis y Amar, estaba muy enojado. No, yo creo que... No, pero anteriormente. Yo creo que él hizo un comentario que no nos gustó. ¿No? Ese fue Roberto. Yo creo que sí, ¿no? Ese fue el Roberto de aquella vez. Que dice, hagamos las paces Luis y Amar. Estaba muy enojado hace unas semanas con los Cowboys. Tapa, soy prima de... ¿Con qué fue que no peleamos? Dice que es primo del Chivo Abitia del Guadalajara. Ah, claro. No, no, no del Guadalajara. Luis. De Guadalajara. De Guadalajara. El gran Chivo, un fuerte abrazo para Chivo, Diego. O sea, básicamente le dijiste, oye, carnal, pues si no quieres escuchar, cámbiale. Sí, ok. Cámbiale ahí, ¿no? No voy a hacer las paces. Roberto dice, yo las paces con ustedes y ustedes se enojaron. ¿Qué se cree que así de fácil? ¿Qué se cree que así de fácil nada más? Dice que andaba enojado. Sí, sí. Dice, ah, y ustedes se enojaron. Ok, sí, sí, sí. Le aceptamos las paces. Bueno, está bien. Compas, Roberto. Está bien. Bueno, tú porque eres noble. Ámbar dijo que no le aceptaba nada. Así de fácil. Tiene nombre, ¿cómo le dicen al famoso ese Roberto Palazuelos? Sí, a Roberto Palazuelos. Sí, hace cuales. Que salían las novelas y que eres político. Tiene hoteles en Cancún. Soy dueña de Acapulco. Oye, nunca pensé que fuera tan popular el nombre porque también tengo un amigo que vive en Houston que se llama Roberto Palazuelos. Yo también, yo de infancia tengo un amigo. Ahora resulta que eso es como llamarte John Smith. Yo tengo un amigo que se llama Roberto Palazuelos Elías. Oye, pero dice que es primo del chivo. Dice, yo estaba enojado con ustedes y nos hicimos de unas palabras. Bueno, bueno. Nos hicimos de unas palabras. Sí, sí, sí. Yo así de fácil no perdono a nadie, pero gracias por estar de regreso con nosotros aquí interactuando. Se puede seguir de audiencia, pero así como es que mi amigo no va a ser. Saludos, saludos. Nos dice Eugenio Becerril, el diamante negro, le dicen a Roberto Palazuelos. El de muchachitas. Salía en la novela Oye, el primo de él, el chivo Abitia, tremendo jugador de fútbol americano con Puma, fue mi compañero de equipo. Y su hijo es tremendo delantero del San Luis. Ok. Primo de mi hijo, por cierto. ¿Es un equipo de fútbol ese, Carlos? El San Luis, claro. De fútbol. Y sé porque ahí está mi sobrino Abitia, por cierto. Saludos a Gerardo Peña, Galván, Ámbar, tú eres una súper mexicana de corazón. ¿Mexicana? Y sí, porque, por cierto, mi hijo es mitad mexicano y mitad dominicano. Así que sí, ya soy parte de México, la verdad. Tú naciste en Dominicana, no acá, ¿verdad? Tú sí naciste allá. Sí, 100%. Entonces, sí, él tiene la mitad, si no sería la cuarta parte. No, el 100% Dominicana y ahora sí, mitad mexicano, mi bebé, mi bebecito. Este... Se ablandó, ¿eh? Un poquito. Claro, mi bebé. Se ablandó un poco. Hubieras dicho eso, palazuelos, antes hubieras mencionado al hijo de Ámbar para que después ya no te dijera que no quieres ser tu amigo. Este, déjame ver, vamos a leer una última antes de irnos. Estoy viendo, eh... ¿Dónde está? Saludos a todo Bronzeville, ¿eh? El área 956 que nos está mandando saludos. Lo que llaman el valle. El valle, ajá. The valley. The valley. Bueno, ya por último, para concluir el programa, Rod Contreras dice, nos manda saludos, dice una pregunta, los vaqueros están esperando tener un buen draft y pues sí, cada año los vaqueros, los Cowboys planean llegar al draft y tener un buen draft. Según el compañero de Carlos, según Adam Schefter, pues por ahí andan rumores, ¿no? De un posible canje para que suban en el draft para un posible mariscal de campo, ¿no? Pero bueno, eso tal vez serán puras... Adam decía como que del séptimo al cuarto, ¿no? O sea, no en primera ronda porque todo el mundo cree... No, no. ¿Así? Decía él que hasta arriba. Porque Mel Kiper, que es el gurú del draft, dice que van por un tacle izquierdo, ofensivo. Bueno, ya muy pronto sabremos y antes del draft quiero que nosotros demos nuestras predicciones. Sí, sí. ¿Quién sería tu selección? ¿Qué posición? Yo te lo digo de una vez, tacle izquierdo. Tacle izquierdo. Schefter mencionó un canje, Carlos, para inclusive... Porque esto siempre daña todo, Carlos. ¿Por qué? ¿Se fijan lo que uno tiene que aguantar para pagar la gasolina? Oye. Bueno, ya. Yo digo que el dinero ofensivo, sí, sí. Pero no, Schefter mencionó que inclusive, Carlos, para una combinación para perseguir a Michael Penix Jr. o inclusive a Bo Nix, que esos tipos pues van a estar arriba en el top 15, ¿no? No. Ni Michael Penix Jr., que fue el que le pasaron por encima en el Sugar Bowl. Tiene pruebas. Bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias. Bájale el link, pídele un password a Kurt. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en vivo, incluso a los enemigos y a los amigos del programa. Y a Roberto Palazuelos. Es el único que los cepilla. Y a Roberto Palazuelos. Sí, saludos, saludos. Gracias. No, ahí puso, va a intentar nuevamente la semana que viene. Vamos a ver si ahí sí, ya. No, dile que ahí en la página de internet viene la dirección de Star que probablemente unos regalillos ahí en la recepción. Se aceptan los regalos. No, besos y abrazos a todos. En serio, muchas gracias por acompañarnos en vivo el día de hoy y a través de nuestra página en Facebook y también por Twitter de Somos Cowboys. Estaremos de regreso la semana que viene. Gracias, Carlos. Luis, nos vemos hasta la próxima aquí en Somos Cowboys Radio presentado por Ford. Esto ha sido una producción de Dallas Cowboys punto com y del Dallas Cowboys Football Club. ¡Ambas, sí, Cowboys! ¡Sí! 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 ¡Sí!